Les quiero dar la bienvenida a la séptima edición del Salón Internacional del Automóvil en el stand de Scania, que estamos aquí presentes una vez más con mucho orgullo sabiendo que somos la única empresa de camiones pesados que está presente en esta nueva edición y aquellos visitantes se van a encontrar ni bien ingresen al stand con tres vehículos Scania en primer lugar tenemos un RN Queiroga 410 caballos con una configuración 4x2 y dos camiones con motores V8 queirogan 580 caballos de fuerza uno en una configuración 4x2 y el otro en una configuración 6x4 ya que es un vehículo con doble diferencial apto para vitren y también, y quizás algo que se lleva también todos los flashes y las miradas de los visitantes es el powertrain, un tren de fuerza compuesto por un motor de 13 litros que se llama DC-13 de 440 caballos junto con una caja de cambios imagínense que es un conjunto, un powertrain que mide casi de largo 2 metros y es un digno de ver, ya que es el corazón que moviliza y motoriza todos estos vehículos y para destacar dentro de las nuevas tecnologías que equipan los camiones está todo lo referente a conectividad y en conectividad lo que les podemos nombrar es del lanzamiento, la introducción en el mercado argentino del Black Griffin, es un smartwatch, un reloj inteligente de Scania que se conecta con la aplicación de sistema de gestión de flota y uno al alcance de la muñeca puede tener todos los parámetros que sirven para la optimización de la conducción del camión en el tiempo real y además te hace un reporte y te compara con el promedio de ese parámetro en los últimos 7 días acá lo van a poder ver más en detalle van a tener un smartwatch podemos ingresar a la aplicación de Scania y ahí tenemos la distancia recorrida el promedio de los últimos 7 días también podemos ver la velocidad media del vehículo los niveles de AdBlue el nivel de combustible la actividad del vehículo, cuántas horas y minutos el Driver Support que es un dispositivo que permite evaluar de manera permanente al conductor el trabajo en el transporte el Relentis, si el parámetro está en rojo quiere decir que comparado al promedio de los últimos 7 días vamos a la derecha y teníamos una media de 11% el Ralentis es el tiempo que el vehículo está en marcha pero detenido 11%, ahora estuvo 15% quiere decir que el parámetro es negativo en este caso por eso lo pone en rojo y el consumo del combustible por supuesto donde tenemos 24,2 litros cada 100 kilómetros fue el consumo, está en verde porque si lo comparamos contra el promedio de los últimos 7 días es menor así que de esta manera Scania presenta una vez más una nueva tecnología algo que es de vanguardia ya que no hay ninguna otra empresa del sector automotriz que tenga un reloj inteligente con estas características y con estos parámetros y bueno a todos aquellos que se quedan con ganas de saber más de Scania los invito a que nos visiten en Scania.com.ar o a través de nuestra fanpage de Facebook Scania Argentina muchas gracias